En la cancha principal señores A todos ustedes Y se viene Señores y señores, este 30 de octubre acá en la cancha Es el que espera, el que se reserva Y ahora es en escena Lee Spiderman Vivero frente a Castillo Uy, terrible Penal claro, penal claro Terrible lo de Castillo, Dios mío Y usted ya lo había dicho, ¿no? Que es un jugador central que va fuerte a la marca Pero a veces se pasa ¿Se lo dije o no se lo dije? Sí, sí, sí Va pisante, sal arco Tapó al portero Oportunidad nuevamente, ¡qué suerte! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte! Lo que acaba de vivir el equipo de Cristo Frente a su portero, San Can Se convierte en figura Dice, no, 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 no Permítame, este Aguilar va a levantar el centro A la olla, llega la primera Aquí, mí, bájela solo Muñoz, ¡Muñoz! Está olfateando Está olfateando El turno para Victorex Al momento Pelota larga para el Spider-Man Llegó Vivero Brinda los motores, Viveros Viveros, Viveros El centro que va a marcarlo, maestro Por Dios Hay córner, ¿eh? Bueno, Viveros Ojo que la final va a ser con Inbagura La próxima semana Pesantes Uy, se equivoca a Viveros Le terminan cometiendo falta Pero a Boczai Mira, se viene a Viveros Pero aparece ahora Don Tarira Tarira, Tarira, Tarira Llega la primera Llega la primera Aguilar Hay mano, ¿eh? Hay mano, ¿eh? Y debe ser Roja Debe ser Roja Ahí está la Roja Error Garrafal De Kinatoa Sí Era último hombre Era último hombre Quien comete Quien hace este esquito Para que se equivoque El portero Aguilar, ¿eh? Error grosero Error grosero Del portero Paglionex Este es un tiro libre Cercano Va directo al arco Salva el portero De la gente de Victorex Señoras y señores Esto por Ser en el cuadro El equipo de Cristo Permítame con Cuero El cambio de frente En esta oportunidad Va con Kimi Solo Kimi León, León, León Al arco ¡No! Terrible ¿Cómo va a acabar? Bueno, lo termina Lo termina Entonces nos quedamos con Viveros Nos quedamos con Viveros Señoras y señores Esto Termina en la cancha De la cancha